Concentración convocada este lunes por la Facultad de Derecho de Albacete en solidaridad con los catalanes que ven sus derechos y libertades vulnerados por rechazar la consulta soberanista. Poner de relieve que nosotros estamos al lado de los ciudadanos catalanes, ciudadanas catalanas, que están viendo vulnerados sus derechos y libertades por no compartir el ideal nacionalista. Una concentración no adscrita a ninguna corriente política. Poco a poco eran muchos los ciudadanos que iban sumándose. Se solicitó además no enalbolar banderas de ningún tipo, pero vibró el espíritu de la Rojigualda. Reivindicar que Cataluña es España y España es Cataluña, para hacernos ver y que no crean que Cataluña les pertenece a cuatro separatistas que solo se ven ellos. Y me dan ganas de llorar porque tengo un amor a España tremendo y resulta que están destruyéndola. Los especialistas de la materia volvían a repetir un mensaje. Es una consulta absolutamente ilegal, pero sería ilegal en España y sería ilegal en todo el planeta Tierra. No hay Estado en el mundo que permita que se fragmente, se trocee, se rompa ese Estado. Ningún Estado lo permite. Y expresamente hay Estados que en sus constituciones dicen que no se pueden hacer ese tipo de referéndum. También voces que solicitaron el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Que queremos una sociedad en que la dignidad humana y la libertad de la persona esté garantizada. Que los derechos y libertades más elementales se respeten. Y que no hay ninguna idea, por legítima que sea su defensa, cualquiera, la del nacionalismo o cualquier otra, no hay ninguna idea que justifique vejar a las personas, humillarlas, discriminarlas o vulnerar sus derechos. En suma, cerca de 2.000 personas en el Altozano para hacer visible su apoyo. También amplia representación institucional, política social y empresarial. Se sumaban el alcalde, concejales del Partido Popular y Ciudadanos.